Con el balón, Alianza Lima, Abanesaba, Ibáñez. Una jugada combinada, Landauri, bien, pasa la pelota. Ramírez que busca apoyo, aquí está Ramírez, persiguió por Quinteros, para tocar con el Landauri, banditos, últimos cinco minutos, amigos de gol, Perú, corta bien, Landauri, cerca estaba, me la pone arriba, Luis Alberto Cachito Ramírez, incorpora el juego, Landauri que busca apoyo, va o no va, lo persigue Daniel Chávez, aquí está Landauri, Requena se movía, Landauri que buena pelota, llegó de puntero, lo mandó a la área, Siuche, bien vela, espera en el área, aparicio, la pausa de Ramírez, cinco por el juego, Landauri, pelota larga otra vez, va el cuadro, Alianzista, ahora con Ramírez, Requena, lo espera, Landauri, aquí está, Requena, Requena, intentaba ir, quería penetrar, Requena, la acompaña, Pando, ganó, Pando, lo pide Landauri, llegó y le pongo de pie, el gol de Landauri, el gol de Landauri, y le pegó, le gaba el carrosa, cuidado con la contra, a toda máquina, la logía Requena, lo persigue, Landauri, aquí está Requena, la aguanta bien Requena, Chassucci sigue, se la da, ¿por qué no tiró en primera, Landauri? Quiebra, pero le viene a la coja, a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias!